¿Cuál es el logro que tanto, viste, la gente que vive a Cuba no? La salud, la educación, la salud, la educación. La salud, la educación, pero por favor, viejo, qué ridículo es. Silvio. Si los países caribeños la gente no se enferma, viejo, eso lo sabe todo el mundo. Un grupo mapuche. La educación no se falta porque uno tiene el mar, y cuando uno tiene el mar no necesita más nada. Silvio, un grupo mapuche busca frenar un negocio inmobiliario de Ginóbili. ¿Cómo puede ser, viejo? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que...